¿Cómo ha transcurrido la semana? Ayer sabemos que ensayaste un rato el equipo y recién te escuchaba que ya lo tenés definido para el domingo Sí, fue una semana similar a la anterior son esas semanas con ansiedad que no se suele repetir muchas veces en el año o sea que esta clase de eliminatorias con el clásico rival se da muy de vez en cuando y bueno, nos tocó afrontar esto los chicos también hemos, como dijiste realizado entrenamientos específicos de fútbol y hemos probado algunas variantes pero como lo había anticipado no hay mucho misterio no va a haber demasiados cambios de nombres a lo mejor puede haber cambios oposicionales o más que nada en tratar de solucionar errores y fortalecer virtudes que hemos tenido el pasado domingo El domingo analizaste el partido, el desarrollo del juego ¿Qué pensaron en estos días del resultado? Bueno, nosotros, a nuestra manera fue un, si había un resultado diferente tendría que haber sido un resultado por la mínima por la cantidad de, las pocas ocasiones de gol que hubo creo que tuvimos en el primer tiempo dos claras en el segundo tiempo no tuvimos la claridad en cuanto a la definición si tuvimos un poco de posesión como lo había comentado pero bueno, eso es un tema a mejorar Juan, bueno, el cambio es el de Maxi Rivero que sale por Janine Líder Hemos estado probando esa variante yo mañana se lo voy a vamos a hacer el entrenamiento como todo sábado más que nada táctico de pelota parada pero esa es una posibilidad concreta Recién hablaste de algunos cambios posicionales preguntarte si va a haber el cambio de dibujo ¿Cuál va a ser el sistema que vas a utilizar para el partido del domingo? No, bueno, los jugadores saben que se tienen que adaptar a diferentes no sé si sistemas tácticos pero posiciones dentro del campo de juego según a veces lo que haga el rival y según lo que nos convenga a nosotros a lo mejor a veces un partido te exige un cambio posicional que no genera mucha diferencia con lo que estábamos haciendo y ese cambio posicional a lo mejor te ofrece una variante importante dentro del esquema Juan, ¿cómo manejas la ansiedad en estos días previos? Y es difícil manejarla o sea que los chicos tratan de entrenar y descargar esa ansiedad mientras uno está entrenando eso es lógico el que ha jugado sabe que a veces hasta las entradas en calor antes de un partido no sirven para entrar en calor sirven para sacarte esa ansiedad y ya empezar a meterte en el partido bueno, fue una semana o dos semanas que convivimos con esto y es bueno que los chicos empiecen a vivir estas sensaciones creo que en la etapa formativa como están ellos los va a ayudar y es un paso importante como ayuda en lo que se van a encontrar el día de mañana A ver, como te jugó a favor hace un poquito menos de una semana ahora juega en contra de la gente esto puede ser factor, por lo menos en la previa y también, no sé si coincidís conmigo por cómo llega Newwell de haber sido el último campeón de división de reserva en la previa parece ser el favorito después obviamente se verá en la cancha Bueno, el tema de favorito en estos partidos no creo que sea un tema de tal o cual o sea que a lo mejor se puede decir bueno, fuimos los últimos campeones y eso ya está conseguido y ya quedó ahí también se puede decir, bueno, ellos ahora son los locales y van a tener, como lo tuvimos nosotros la semana pasada la exigencia del público local tratando de ir en busca del partido igualmente creo que los equipos tienen que más apartarse de lo que el público exige durante el partido no durante la semana porque todos sabemos que queremos ganar pero durante el partido, durante el desarrollo el jugador tiene que saber asimilar esas exigencias o sea que a veces trata de tener posesión otras veces trata de atacar otras veces tiene que saber defender o sea, manejar los tiempos del partido es lo que al jugar lo hace más completo y al equipo también Juan, justamente hablando del público y de la exigencia no pensás que tanto los jugadores de Newell como los de Central están en la mirada de todos y no acostumbrados a los clásicos que habitualmente se juegan a puertas cerradas no se hace más en la previa un partido de primera ¿no crees que por ahí es demasiada la presión? sí, pero bueno, uno la tiene que aceptar y creo que por eso te digo el paso que están dando de ambos equipos estos jugadores es importante y les sirve de mucho pero hasta que uno no está en el lugar en el campo de juego o no se encuentra con esa situación no sabe cómo va a reaccionar el jugador o sea que ese tipo de presiones algunos la asimilan mejor que otros pero bueno yo no sé a quién se lo comentaba para mí el jugador de reserva que han llegado a esta división están preparados físicamente están preparados técnicamente tácticamente lo único que falta es saber está preparado en cuanto a su carácter a su personalidad a su mentalidad es decir, puedo afrontar creo que el paso más importante que se da es ese de saltar de ser un jugador de inferiores a primera división creo que ahí está el factor que uno tiene que tener en cuenta como decías Juan se vio dentro del campo de juego que Newells fue levemente superior a la central pero que de mitad de cancha para atrás se hacían bien las cosas pero le faltó en tres cuartos para adelante a la hora de la verdad a la hora de la definición tal vez por falta de espacios ahora crees vos que en el gigante o en el partido de vuelta ante el clásico rival va a haber esos espacios que no estuvo en el coloso puede ser que lo haya pero yo tampoco imagino a un rival regalándose ojalá que yo como te decía la exigencia ahora es del público de ellos a lo mejor los empuja a estar unos metros más adelante la exigencia de jugar 11 contra 11 también los va a llevar a jugar un poco más adelante eso no significa que van a regalar espacio o sea que creería que que va a ser un partido muy disputado esperemos que que salga un buen juego y que los chicos no no sientan ese tipo de presión de ambos lados ¿no? para que salga un buen espectáculo y ojalá que nosotros podamos superar ese ese tipo de de situaciones que estabas nombrando una de las cuestiones en la cual Central parece tener al menos ventajas es en la pelota parada ¿cómo han trabajado esto? ¿se piensa en algo mixto en una marca de hombre a hombre? más que nada en la pelota parada en contra en donde sí sabemos que ellos tienen un buen un potencial aéreo importante igualmente nos han creado no sé si problemas porque no hubo ninguna situación que hayamos sufrido mucho pero será controlado fue trabajado igualmente en cuanto a la pelota parada interviene mucho el factor altura individualidad concentración vamos a tratar de estar atentos en eso también